Voy a hacer, llegó el cha-cha-cha, así que tira tu pasillo Cha-cha-cha Hace mucho tiempo que salí de la valla De mi habana, de mi cuba, esa es la verdad Pero sigo siendo rum, marrón y cha-cha-cha Es que cien por ciento soy cubano y calidad ¡Vamos! Hey, mami, qué borracha, tú no eres de aquí Ya olvidaste los frijoles y la yuquita Con con gris cambiaste por paisa Y pollito borden blu Será que no recuerdas cuando tú comías fufú Que no se te olvide, mulata Mira, nena, como yo, que hago lo que quiero Pero si te soy sincero, no dejo de ser quien soy Si preguntas de dónde soy, le respondo claro Yo le digo soy cubano y orgulloso estoy Aquí soy yo, aceres Claro que sí, con suerte Cha-cha-cha Oye, chicos, esto es un mamá rico Es que yo soy de Cuba, latinoamericano Yo soy yo, soy yo, soy yo Yo sigo siendo cubano Traigo mi lengua, el lengua cojo El lengua cojaña A su que le quiere me lleve Yo sigo siendo cubano Mira, mambo Oye, me robé Oye, me robé Tú sabes cómo vengo Conquistando Conquistando Dame tu mano, Robert Acere, dime, 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 que bola ¿Vola contigo, es mío? Yo sigo siendo cubano Y traigo cha-cha-cha por aquí Cha-cha-cha por allá Y todo el mundo calando el coro ¿Qué dice? Oh, oh, oh Ay, qué bonito Al, al, al Qué bueno está Oh, oh, oh Cante en mi coro Vozalo Y dale, vamos, pa' que lo bailes Yo sigo siendo cubano Mano pa' arriba, todo el mundo Cha-cha-cha 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 Cha-cha 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 Gracias por ver el video.